Bueno, ya pasaron 8 meses desde que subí un video leyendo comentarios, tal vez desde ese video se calmaron un poco más, vamos a leer unos comentarios a ver qué tal. Conchito madre, qué miedo compa, yo quiero ser tu amiga, please pásate por mi canal, please. No, no, Logan Jack, yo te amo, qué pasa si Jack se enamora y vuelvan sus colores? ¡No han cambiado! ¿Quién es? ¿Soy la única que no sabe? La bruja con Poto. ¿Y de qué serie es? 12 Forever. ¿Y esa cuál es? Ay, me estresé, está el nombre de la serie en el título, puedes buscarla, pito. Genial, volvió el fandom tóxico de Undertale, y era lo que temía, por lo menos es solamente con Sans. Posdata. Por cierto, no digo que haya estado mal que Sans se uniera, de hecho me alegra, pero no me gustan estos cómics y creo que a la mayoría de la comunidad de internet tampoco. Bro, tranquilo, es un cómic, no te va a hacer daño, no te va a morder este, no atenta contra tu salud, tu pierna sigue ahí, ¿no? Tú, tranquilo compadre, vas a estar bien. Yaoy, inesperado. No, ya, cállate, shh, vete, vete, vete. ¡Te quedaría en Login Jack! ¡Sajajajajajajajaja! Lo más importante de los creepypastas es la sangre, like si estás de acuerdo. Para mí creo que Login Javi es un cobarde, solo mata ñoños, que adultos no puede matarlos. Me equivoqué, en Jack. ¡Aprendan a escribir primero! Login Jack, ¿en serio crees que eres el único sin amigos y triste? Yo también no tengo amigos en mi colegio, me dicen la chica emo o la rarita. Y también me dan ganas de vengarme de los que me miren a este vato. ¡Jajajajaja! Está bien cura. Yo creo en los creepypastas, y esto no me afectó. Yo creo que no me da miedo en absoluto la verdad, no me asusté cuando estaban cortando la hombre, simplemente no hice nada y seguí mirando. No da miedo, solamente me quedé mirando. Parece la voz de Login Jack XD, yo la escucho en Zap Contreras. Pareciera que es de las únicas voces que sabe hacer. ¡Un saludo a todos! ¡Nunca ganaste amor! ¡Hola caballeros! Es muy difícil volver. Ahora les contaré el hecho. ¡Ah! ¡Por fin llegas! El reset es extremadamente aburrido. ¡Stanley! Los reto a que maten a su tío. ¡Jajajaja! ¿Qué pedo? Gracias por subir mi autoestima. De nada, pinche cosa fea. ¡Pura mierda estos videos! Hay que ser un imbécil bueno para nada y flojo asqueroso para escuchar tanta basura. ¡Fanpero de la imbécilidad! ¡Ojalá se les acerque un demonio de verdad de esos que sí existen y te atormente! Primo, tu mamá se enteró que me dejaste embarazada. ¡Por favor! ¡Regresa! ¿Por qué no haces un video de cómo ser Lauguin Jack? ¿Cómo ser como Lauguin Jack? Paso número uno. Necesitas velas, una gallina, un cuchillo y dibujar un pentagrama en el suelo. Paso número dos. Este es muy importante, debes poner mucha atención. Si no cumples con este paso, el ritual no será efectivo. El elemento más necesario para el paso número dos y que tu ritual sea efectivo es... Que tus papás sean primos. Bueno, al menos soy positivo en un punto, y es que creo que después de lo de la canción de iTunes Gameplay ya aprendieron a no compararme con... ¡Like si tú vienes de Tic Tac Draw! ¡Like si viniste por Tic Tac Draw! ¡Vengo por Tic Tac Draw! ¡Like si viniste por Tic Tac Draw! ¡Like si vienes de Tic Tac Draw! ¡Like si viniste por Tic Tac Draw! ¡Like si vienes de Tic Tac Draw! ¡Vengo de Tic Tac Draw! ¡Uf, que solo porque estaba en Tic Tac Draw! ¡Vengo de Tic Tac Draw! ¡Yo vine de Tic Tac Draw! Ay, no sé ni por qué hablo a veces... Ay, wey... Bueno... Últimamente no me he sentido muy bien en cuanto a... Esto de YouTube se trata... No me siento a gusto, no me siento... Completo... No me llena, básicamente... Es como si todo lo que me divertía antes... Terminara siendo algo solo para... Complacer a un grupo de personas... Cosa que en lo personal a mi no me agrada del todo... Obviamente hay comentarios que son muy lindos... Y que les agradezco demasiado su apoyo, pero... Hay otros que simplemente... No sé... Matan las ganas... No, es broma... A mi me vale madre seguir haciendo mis cosas... ¿Qué? No... ¿Por qué, Ink? Tú... ¿Me mentiste? Soy yo, Sopé... Pensé que éramos amigos de Moyo y Llorando... Moyo y Llorando... Te odio... Gaster Blaster... No por qué... Te odio... Te odio... Te odio... Te odio... No lo puedo creer... Lo siento, lo siento, lo siento... Al chile... Esto de escuchar openings de anime mientras hago ejercicio me da más fuerza... Ya hasta me puse mamadísimo hijo de tu puta madre... ¡Gracias!